Música Bueno voy a pedir los dos momentos, vamos a recordar el primer momento, cuando se entrega a ese joven a quien le llaman la falacia, yo no se si sabían sus parientes, miren, el problema para muchas de nuestras comunidades comienza con ese tipo de apodos, o sea un hijo suyo que usted le llame la falacia, usted permite que comience a llamarle la falacia, falacia, mentira, engaño, o sea, y usted permite eso, por ahí comienza, yo he visto lo que han dicho los parientes, lo que han dicho los familiares, obviamente hay un entorno desfavorable muchas veces, educación, embarazos en adolescentes, padres y madres que no son los responsables de la educación de sus hijos, una gran desestructuración, nada de políticas preventivas, una corrupción, me han escrito mucho con la corrupción policial en el sector de Huachupita, muchísimo me han escrito con la corrupción policial en Huachupita, o sea, ¿por qué la policía supo de una vez quiénes eran los que habían atacado a los padres de la primera dama de la república? porque conocen a todos, no lo saben, o sea, saben, ay, ¿por qué lo atrapan ahí y no lo atraparon en las ocho situaciones anteriores? incluso, él mismo lo dice, dice, yo no me hubiese metido con ellos, si yo sé quiénes eran, porque nadie se quiere morir, o sea, se mete con otros, ¿con quién? con los ciudadanos, ya pide con los ciudadanos comunes, entonces también ese es un problema, vamos a verlo, el momento en que él se entregaba, que ustedes pueden recordarlo, para después traerlo nuevo. Yo escuché que, yo no sé, un policial, ese fue el vocero, que yo vi que fuertemente armado, que él me va a matar y que me va a capturar y que me va a matar, que le dejó el vocero, no sé, no fue otro, no fue él, otro blanquito, yo lo vi, y él tranquilo, ellos son el video ahí, yo lo voy a agarrar a él, no sé, ese perro, que yo lo voy a matar yo, que quiera, por eso yo no me quería entregar, yo no me iba a entregar a nadie sabiendo, yo no quería entregar, porque yo sé que me van a matar como quiera. Yo sé, yo me lo dije, yo me iba a matar, yo me iba a matar, ya tranquilo, ya que no te va a pasar nada. Yo no era la única que se había endillotada, yo le dije a ella que no me había endillotado, yo me iba a ir por ahí, yo iba a ir por ahí, ya tranquilo, que no te va a pasar nada, a mí no es relación con el público a la pocha, ¿qué le pasa ahí? ¿qué le pasa ahí? ¿qué le pasa ahí? Perdóname, por favor, perdóname. Estos días luego de lo sucedido, ¿cómo te has sentido? ¿qué has hecho? No he comido, no me enseñó ni nada, yo vine a bañarme, ahora me invito, no me he bañado, comido ni nada, me voy a ir viviendo por mi primo que lo mataba. ¿Te sientes muy nervioso, padre? Sí. ¿Qué espera de las autoridades? No me hagan daño, no me hagan golpe de nada. ¿Tú estás dispuesto a pagar por lo que cometiste, pero no quieres que te lastime, no quieres que te haga daño? Sí. Vivir febles, la cosa como es. Ahora miren el cambio, 48 horas después, se lleva a un tribunal, un año de prisión para la victoria, y miren ustedes la reacción de este joven cuando lo abordan los periodistas. ¿Qué pasó? Participé, me mandó el motor manejando, y una bocha, tú sabes, y de repente el primo me desapareció, tú sabes, y me caí en el me atraso, yo le caí atrás, tú sabes, y de repente le frenó, tú sabes, cuando dije que le frenó, que iban a jalar, lo que me empalé, el motor cortó. ¿Pero Marina dijo que había realizado varios atractos? No, no, pero conmigo no. ¿No? Conmigo no. Fue la primera vez que yo salí. ¿Pero tú entabas ese día? Primera vez, ese día, primera vez que yo robo, ese día. ¿Y por qué tú hiciste eso? ¿A qué te llevó a eso? No, tú sabes, yo no sé qué de coro y vaina, porque veía que los componentes daban una vuelta, venían con diez teléfonos, se buscaban diez mil pesos en medio de media hora. Cuía de una vuelta yo también, y mira qué me pasó. ¿Pero tú, tú, tú habías cometido ese tipo de asalto? Nunca, nunca, primera vez que yo caigo preso en mi vida, primera vez, yo no tengo pichas, no, nada, primera vez. ¿Te arrepientes de eso? Oh, no me voy a arrepentir, si voy para la victoria, un año en prisión, donde yo nunca he ido por ahí ni nada. ¿Qué tú tienes que decirle a la pelea de ese mayor puesta? Oh, que me puse. En verdad, en verdad, yo no puedo pedir excusas, no puedo decir nada, en verdad, porque no fui yo que di tiros ni nada, yo no hice nada ni nada, ni me le pegué el mayor ni nada, yo no me le pegué a ese tipo ni nada. Yo cuando iba manejando mi motor, que vi que el frenó, que vi que esa gente iba a salir, yo lo que sale de mi motor, y él se paró decidido ahí, yo me invito. Yo no frené, que voy para el tipo, que nada, eso. Yo cuando vi que se estaba un ciento, dos o tres hombres con cadena y vaina, yo lo que hice, tú sabes, mañana vamos que se iba a tirer, y se tiró a ella, y yo lo que sale de mi motor, y ella me cayó atrás. Pero yo no frené, ya mi mito, no, está loco. ¿No te has mal tratado? No, no, no. ¿Nunca hubiese sentido que esa era la vivienda? No, yo no había pasado por ahí, por el más cual yo por ahí, pero con esa segunda, no había pasado por ahí ni nada, había pasado por ahí, ¿y quién se quiere morir? Cuando tú escuchaste que el jefe de la policía te dijo que te entregaras, ¿tú sentiste temor en tu vida? Pues yo estaba corriendo, nadie me iba a agarrar, ni yo estaba, ni Juan Bob me iba a agarrar a mí. No, me entregué por mi mamá, en verdad, y mis hijos. Si no, yo me lo he entregado, que me maten a mí, que no me importa. ¿Tú crees que la policía no te agarraba, aún que no? No, nadie me iba a agarrar, y llévate de mí nadie, yo no iba a salir. Yo por mi mamá, y mi abuelo, y mis hijos, tú sabes, mi familia que habla conmigo, que para ella me fue, a mí me la me llevaban comida. Yo voy a salir de un día, porque yo no hice nada, yo no di tiro ni nada. Ahora, si yo le hago el tiro, le voy a dar un tiro. Yo había estado asustado, no es verdad. Pero Marina, en su testimonio, dijo que atracaron... No, pero no conmigo. No, conmigo no. ¿Le quitaron dos pistolas? No, no, no fue conmigo, no. No, no fue nada conmigo. A mí me investigan en el atacamento, había tenido que buscar a las otras pistolitas, hermano. Si ella hizo su lío, fue por otro lado, fue el primero que yo salgo. ¿Desde qué tiempo tú conocías a Marina? Yo. ¿Y el Tiqui-Tiqui? Oh, Tiqui-Tiqui es el primer hermano de él, Marina es prima del otro, o sea, son familia entre todos. Ese ciudadano, ya ustedes saben, vieron la imagen anterior y la imagen de ahora, no se hace responsable de nada de lo que hizo, antisocial completamente, ahí tiene que entrar gente que del mundo de la psiquiatría y demás, pero también en las cárceles, con un sistema verdaderamente regenerativo. Bueno, suerte a quien le toque. Nos encontramos de nuevo mañana, aquí, cuando sean las 11 de la mañana, por supuesto, en otro programa, en otra entrega de La Cosa Como Es.